y yo me quedé sin batería y bueno y justo Kofu estaba dando un outfit que le hicieron para el Nex y me invitó al vídeo y bueno nada el vídeo se hizo extenso, estuvimos como 30 minutos con el ping pong de las preguntas. Ah, ¿era un ping pong? Yo no sé de qué era. Ah, no era un ping pong, sino era un vídeo hablando y después de eso nos pusimos a dar un toque y bueno nada. Pero nada, mañana mañana yo voy a aprender stream a la tarde, yendo a comprar el traje, yendo a alquilar de Smoking, y después prendemos a la tarde, digo a la noche en el canal de Kofu armando las preguntas. Así, bueno, y el día nos hacemos el next. ¿Crabas uno blanco o negro? Negro y blanco quiero decir. Uno blanco, me gusta. No, a mí no se pone el auto, no me prendió el teléfono, boludo. Pero bueno, partido de hoy.